La reina Leticia Reina Leticia, estas son las joyas reales perdidas que doña Leticia no va a lucir nunca ¿Lo que pudo haber sido y lo que, nunca será?. Esta semana la reina Leticia ha estrenado Tiara durante la visita oficial de estado del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la conocida como Cartier, bautizada con este nombre porque fue reformada por la reina Victoria Eugenia en la conocida joyería francesa. . Es presuntamente la favorita de la emérita Sofía y fue lucida por la infanta Cristina en la boda de Victoria de Suecia cuando el matrimonio Urdangarin Borbón se creía la última Coca-Cola en el desierto, la última ganga en la venta especial a prensa de Loewe. . Inspirada en motivos egipcios, como los cigarrillos que fumaba su primera propietaria, la pieza de estilo ardeco está realizada con diamantes y perlas que siempre avejentan, pero dan luz al rostro, aunque no siempre fue así. . . . . . . . . . Gemas que fueron revendidas a la joyería parisina durante el exilio suizo de la consorte del rey que trajo la II República. Digno sucesor de su abuela, también campechana, la reina Isabel II, cuya gestión provocó la primera. . 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 Sexy, reina Isabel y de no haber sido donados a la Virgen de Atocha, que no es patrona de Madrid pero sí oficiosamente de los Borbones, como agradecimiento tras ser apuñalada por el cura Martín Merino la mañana del 2 de febrero de 1852, cuando su graciosa majestad se dirigía a la Basílica de la actual avenida Ciudad de Barcelona para presentar a la Virgen a su hija recién nacida, la infanta Isabel, la chata, la Helena de Borbón del siglo XIX, pues era, como la hija mayor de don Juan Carlos, muy dada a mezclarse con el populacho pese a no lucir pulseras con la bandera patria. El corsé de ballenas ensangrentado, y que impidió la muerte de la soberana, aún se conserva. Como los topacios y brillantes eran suficientes para la imagen de la Virgen, el niño Jesús que porta en sus brazos también luce sobre su cabeza morena una corona realizada por Narciso Soria. La tiara Chaumet, también de la reina Victoria Eugenia, con flores de lis, emblema de los Borbones, de brillantes y que llegó a albergar alguna turquesa, como alguna de las piezas heredadas de su madre fueron devueltas a la familia Batembergo desmontadas durante el exilio de la madrina de bautizo del rey Felipe VI y vendidas para poder costear el mantenimiento de Villa Fontaine. En el Osan, Suiza, donde vivió la reina sus últimos años. La pulsera de perla de concha con esmalte negro y diamantes que Victoria Eugenia encargó a Cartier en 1928, una de las piezas más importantes creadas por el joyero entre guerras mundiales, tampoco lucirá en las muñecas de la consorte española pues fue subastada por Soteps en Ginebra en 2012 y adquirida por un comprador anónimo por casi 3 millones de dólares. A no ser que ese comprador anónimo fuese el por entonces príncipe de Asturias. Soñar es gratis, las joyas salen caras.